Y me gustaría también pasar al siguiente punto caliente del frente. Ya has comentado sobre esta ciudad, Avdivka, y me gustaría que tú nos hicieras un resumen o algunas consideraciones sobre la importancia de esta ciudad en todo el frente. Decir que esta ciudad, desde que se iniciaran las confrontaciones en el 2014, ha permanecido en manos ucranianas estando al lado de Donetsk. Entonces, coméntanos. Pues mira, la importancia de Avdivka es doble. Una operacional, y es que está en esa línea de defensa que decíamos que va Severs, Kurians, Bamut, Avdivka, Ugleda. Está en esa línea. Luego, es uno de los puntos críticos. El momento que tú logres controlar ese punto crítico, pues otra parte de la línea de defensa que se hunde. Y el momento que se hunda eso, es que ya te digo, el avance siguiente, te quedan dos localidades y un pueblito. Contrastinovka, Kramatorsk y Slavyansk. Y están prácticamente juntas. Y luego el vacío está en Nieper. O sea, ¿por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que está fortificado? Toda la zona que era frontera con el Donbass, con Donetsk y con Lugansk. Es lo que está fortificado. Han estado ocho años fortificando. Ocho años haciendo búnkeres. Ocho años aprovechando. Ocho años entrenándose las unidades ucranias ahí. Conocen bien el terreno. Han estado combatiendo juntos. Han estado entrenando juntos. Es decir, se conocen los comandantes. Claro, todo eso es lo que está desapareciendo ahora. Con las batallas estas. Y Advika es la más fortificada de todas. Y es fundamentalmente desde donde, desde hace años, los ucranios han estado bombardeando Donetsk. Donetsk y otras localidades de Lugansk de Donetsk. De la República de Donetsk. Generalmente bombarderos de terror porque solo tenían objetivos civiles. Es decir, no fundamentalmente. Y de hecho siguen hasta el día de hoy. A dos volteos, por decirlo en la noticia, de que hoy han caído X obuses en Donetsk. Ha ido muerto porque estaba en su coche. Entonces, desde el punto de vista militar, es fundamental que caiga. Lo que digo, porque es un puntal de la defensa ucraniana. Y si cae, abre muchas posibilidades de avance. Pero además es que hay un tema ahí cuasi político, diríamos. Es decir, es intentar ya que Donetsk como ciudad y las poblaciones de alrededor dejen de sufrir el bombardeo de artillería que se venía realizando desde hace ocho años, nueve años ya. Desde ese punto, desde esa ciudad. Entonces, bueno, pues así, de forma muy sorda, sin grandes noticiarios ni nada, la realidad es que las tropas rusas empezaron a saltar la ciudad y prácticamente están en cerco. Prácticamente solo les queda una carretera de salida. Lo que llaman siempre la línea de vida, ¿no? Como en Badmuth. Les queda una carretera de salida. ¿Qué se va a hacer? Yo creo que poco a poco irán asaltándola, como en Badmuth. No sé qué unidades se determinan para ello, pero antes de eso yo creo que van a intentar cerrarla completamente. Buscar un cerco, como en Mariupol. Pero es que estamos en... Mirad, es decir, estas dos ciudades que citamos, más Ugledad, es que son tres puntos. Es que, como eso caiga en manos rusas, ya va a ser... Tiene muy mala solución, por lo menos todo el frente al este del Niembros. Tiene muy mala solución. Y ahí, por lo menos... Y es claro, la tan mala solución como que podría... En un momento, si todo eso que a zona cae, ¿quién quedaría acercado al norte? La segunda ciudad de Ucrania, Kharkov. Y eso sí que sería un golpe brutal, ¿eh? Para Kier. Y además es uno de los objetivos de la guerra, porque otra de las regiones prorrusas, que siempre... Que se proclamó en el 2014, era la República Popular de Kharkov. Que no se pudo hacer referéndum, porque empezaron los combates y demás, y al final eso quedó en manos ucranianas. Pero en Kharkov hubo... Luchas importantes dentro de la ciudad, entre los sectores prorrusos y los sectores ucranianos. Fueron batallones para allá, de nacionalistas, es decir, que aquí estuvo muy caliente. Y entonces, evidentemente, no dudemos que sería otro sitio donde habría un referéndum, igual que se ha hecho en Zapodizia o en Kharkov. Entonces, bueno, pues estos tres puntos son muy importantes. Y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Ahora viene, lo que digo, la Rasputiza, y esto hará que todo seguramente vaya mucho más lento hasta mediados últimos de abril, y luego veremos. Porque entonces ya sí será primavera de verdad. Es decir, ya los campos no estarán embarrados, las casas ya están despejadas, no habrá nieve, puede haber lluvias, y todas las amantes, pero la historia nos dice, y por eso lo llaman así, que eso ha intervinido, ha sido siempre estas semanas las que han sido siempre terribles para las operaciones. Ahora, con Napoleón y con los culacos anteriormente y con Hitler, en esa zona han sido siempre terribles por el resultado del barro, el deshielo. Bueno, pues la historia nunca miente, ahí está eso referente. Y con el deshielo.